En ese tramo final ha conseguido la ventaja Vichy Basconi en un primer cuarto dominado prácticamente en su totalidad por un surre en Bilbao Álvarez que estaba dando la cara, vaya golpes se ha llevado, Buzel, viene FONTECHIO, insensato, Simone, FONTECHIO Y mira la de FONTECHIO, eh, mira la de FONTECHIO Madre mía, madre mía, ha ido con todo ahí Con todo Vaya, Poster le acaba de regalar a Jeff Winnie Adiós